Javier, ¿cómo será tu participación dentro del evento Marco Juárez Festeja? La participación de artistas de Marco Juárez en el evento Marco Juárez Festeja es con una propuesta audiovisual que se fue desarrollando durante estos últimos tres meses, justamente pensada con el propósito de agasajar a nuestra ciudad a través del arte. Y artistas de Marco Juárez hemos hecho una propuesta que contempla muchas áreas del arte, poniendo en manifiesto justamente lo que la inmigración aportó a la cultura local, no solamente el trabajo, sino a la cultura local. Y es un honor estar dentro de la grilla junto con otros prestigiosos artistas de nuestra ciudad. ¿Qué significa para vos formar parte del evento del aniversario número 133 de la ciudad? Bueno, siempre es bueno formar parte. No es la primera vez que Artistas de Marco Juárez estamos celebrando el cumpleaños de la ciudad, ya lo hemos hecho en contadas ocasiones. Y si bien cuando gestamos este proyecto que se va a poder ver el lunes, no sabíamos de esta programación, orgullosos estamos de formar parte de ella. Así que más que felices. Y sabemos que hemos hecho un buen trabajo, que esperamos el público lo disfrute. Con respecto a mi actuación, dentro del evento va a ser el domingo a las 20 horas, de 20 a 20.30, luego van a estar los chicos de Guerreros. Y bueno, en esta media hora que tengo voy a tratar de poner algo de lo que yo considero buena música, con algunos temas familiares o conocidos, para el oído de muchos seguramente. ¿Qué sentís al formar parte de esta celebración por los 133 años de Marco Juárez? Muy contento, la verdad con muchas ganas también, ya que no son muchas las oportunidades y los eventos que se han presentado, por así decirlo, en este último tiempo, con todo lo que respecta a la pandemia. Me parece esta una muy buena iniciativa de parte de la MUNI, para que a pesar de todo podamos festejar el aniversario de la ciudad, con muchas ganas de que llegue el domingo, para mostrarle al pueblo un poquito lo que hago, lo que me gusta, y que festejemos todos juntos. ¿Qué significa para vos formar parte de este evento junto a los artistas locales que tienen una gran trayectoria? La verdad es que me hace sentir un poco importante, por así decirlo. Desde que ya agradezco a los organizadores por haberme tenido en cuenta dentro de esta convocatoria de grandes artistas, con gran trayectoria, con muchos ya hemos compartido momentos, eventos, va a haber muchas caras conocidas. Me alegra poder encontrarme de esta forma con muchos y esperemos estar a la altura. Sebastián, ¿cuál será la participación del grupo Buena Onda Social Club dentro del evento Marco Juárez festeja? La participación de Buena Onda Social Club será el día lunes aproximadamente a las 20 horas. Va a ser un honor cerrar este importante evento para la ciudad. Nos estamos preparando para poder brindar un excelente show. ¿Cómo cerrarán el evento y qué tipo de música tocarán? Cerraremos el evento de la mejor manera. Tocaremos un repertorio variado con covers de rock nacional y canciones populares, fusionadas con cumbia y cuarteto. Será un final explosivo. ¿Qué significa para vos y para la banda participar de este evento por el aniversario número 133 de la ciudad? Es un honor para mí y para la banda participar del festejo del cumpleaños de la ciudad. Y muy agradecidos que nos hayan tenido en cuenta para cerrar tan importante evento. Miguel, ¿cuál será la participación y qué hará Guerreros dentro del evento Marco Juárez festeja? Nosotros vamos a estar tocando el domingo a las 20.30. Este festejo de Marco Juárez, estamos muy contentos. Vamos a estar junto a Martín del Añú, así que súper contentos. Vamos a presentar nuestro disco que se llama Correr, que lo estuvimos presentando desde marzo. Estamos trabajando mucho y preparando algunas cositas nuevas, así que muy contentos por poder participar en este evento. ¿Qué significa para vos y para Guerreros formar parte de este evento que celebra el aniversario número 133 de la ciudad? Ni hablar que para nosotros es increíble poder participar. El año pasado estuvimos en el festival que se hizo al aire libre, ahí con la participación de la barra, con la raza como topadora, con la buena onda también. Nos toca vivir este momento tan especial. La gente de cultura de Marco Juárez siempre intentando que la cultura funcione y que todos podamos trabajar y mostrar lo que hacemos. Así que es súper importante y agradecer a todos por habernos convocado.